Mucha gente me escribe en Instagram y me pregunta lo mismo, ¿es preferible seguir con el subsidio o directamente renunciar para poder comprar dólares? Y bueno, se me ocurrió ahora, recién estaba pensándolo, digo bueno, vamos a hacer un presupuesto, vamos a ver qué conviene, en qué situación es mejor, en qué situación es peor, y bueno, vamos a ver qué onda. Dirán, ¿por qué estoy subiendo videos un jueves? Bueno, me pintó, voy a ver si puedo llegar a hacer dos videos por semana. Si les copa este video, voy a seguir haciendo todos los jueves, si es que puedo. Así que bueno, vamos a ver rápido así los subsidios, es más fácil leerlo en el de la luz, básicamente en el de gas, yo no lo pude encontrar, pero bueno, vamos a hacer más o menos un importe algo similar al de la luz, después cada uno lo hace con su factura, ¿sí? Así que bueno, les comparto pantalla, y acá tenemos la de luz, yo en mi casa tengo Edenor, ¿sí? Entonces, van un poco más abajo en la primera página, si no, si se la descargan desde la página, la pueden ver acá, buscan control F, ponen buscar, y buscan subsidios, ¿sí? Acá como verán, dice subsidio del Estado Nacional, y en este caso está subsidiado 1500 pesos, ¿sí? Cada uno va a tener algo distinto en base a sus ingresos, así que bueno, lo ven, lo chequean, y después lo ponen en la planilla a ver qué les da, ¿sí? A ver qué les conviene, a ver si ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Y en la factura de gas, si buscamos la parte de subsidios, nos dice acá, bueno, segmentación de subsidios, yo tengo Naturgy, depende de la parte del país que estés, va a ser distinta, así que quizá te lo dice como la luz, y bueno, quizá capaz la luz no te lo dice, pero bueno, podés pegar un llamado, o a veces podés escribirle por Twitter, y ellos te van a decir cuánto es tu subsidio. De hecho, acá te dice, bueno, segmentación de subsidios, ¿sí? Según el decreto, bueno, nivel 3. Sinceramente, no sé qué significa, si alguien sabe, que lo deje en los comentarios, así lo podemos ver mejor. Y en este caso, bueno, lo que dice acá, podemos cliquear donde dice Energas bla bla bla, cliqueamos, ¿y qué pasa? No tira un error. Así que, vamos a hacer más o menos, yo pago un poco más de gas que de luz, así que voy a hacer como que el gas es un poco más caro. Así que bueno, vamos a chusmer un poco la planilla que acabo de crear. En este caso, obviamente, como siempre, les voy a dejar el link abajo en la descripción del video, si se los quieren descargar, totalmente gratuita. Así que, lo único que tenemos que hacer es acá llenar donde está la parte amarilla, ¿sí? Lo otro son toda fórmula, son cosas que trae el sistema, ¿sí? La planilla de cálculo. Entonces, en la parte acá, el subsidio de luz, ya habíamos visto que era alrededor de 1.500 pesos. Vamos a redondearle, vamos a poner 1.600. Acá ustedes ponen el número que a ustedes les dé, ¿sí? Y en gas, bueno, sinceramente, no sé cuánto es el subsidio. Vamos a poner un poquito más porque es algo que me viene más que la luz. Así que bueno, ponele que el subsidio sería de 2.500 pesos. Personas que me escribieron en Instagram me dijeron que a veces les marcaba que el subsidio era 9.000 pesos. Así que ustedes ponen el número que les diga su factura. Y en este caso, lo que vamos a poner acá es el valor de que compramos el dólar, ¿sí? O el que pretenden comprar el dólar, ¿sí? Y la cantidad de dólares que vamos a comprar. Voy a hacer el ejemplo con números que me imagino que deben rondar por ahí al día de hoy, más o menos. Y la cantidad que es el límite del dólar solidario. Se supone que si vos podés comprar bastante más dólares que 200, es porque no deberías tener el subsidio. Igual, en la planilla vos podés poner la cantidad que quieras. Así que tranqui con eso. Entonces, valor del dólar, 2.90. Pongo ese número. Y cantidad de dólares a comprar, 200, ¿sí? Nos da un total de inversión, ¿sí? De la compra de dólares de 58.000 pesos. Y acá lo que hice fue poner que más o menos, como para tener una noción, para tener algo real, que los servicios aumentarían un 2% mensual. Sinceramente, no lo sé. Es algo que lo acabo de inventar como para tener un poco de razonamiento. Puse tan poco porque, bueno, los servicios en el principio no deberían subir tanto. Pero, bueno, todo puede pasar, ¿no? De hecho, hay veces que de un saque te suben, no sé, 20%. ¿Qué sé yo? Acá le pueden poner lo que ustedes quieran. Dos, tres. Si quieren, le podemos poner tres por mes. Y este lo arrastramos hacia abajo. Eso lo manejan ustedes. Acá lo cambian y se le va a cambiar, sí, el total del subsidio. La planilla lo que presupone es que, además de aumentar la factura del gas y de la luz, aumentaría el subsidio, ¿sí? Y entonces, lo que pasa acá es que, ¿cuánto debería subir el dólar para ganar más que el subsidio? En realidad, para ganar igual tendría que ser acá. Con lo cual, si el dólar, por ejemplo, con comprar 200 dólares por mes a 290 pesos. Si el dólar, a fines de noviembre de 2022, está cotizando 310,50, o sea, que te pagan eso por tus dólares, estarías empatando al subsidio. Vamos a hacer la cuenta acá para que se entienda mejor. Por ejemplo, compras los 200 dólares a 290 pesos, ¿sí? Esto te da un total de 58.000 pesos. Si vos tenés los mismos 200 dólares a fines de noviembre, pero en realidad te pagan por esos dólares 310,50, te estarían dando 62.100 pesos por tus dólares. La diferencia de eso es lo que sale el subsidio, ¿sí? 4.100 pesos. Entonces, ¿qué hice acá? Bueno, en todos los meses, si aumentase el subsidio en 3%, ya con que, por ejemplo, en diciembre el dólar esté más de 311 pesos, ya estaríamos ganando más que el subsidio. Obviamente, mientras más cantidad de dólares compren, menos tiene que subir el precio del dólar en un futuro para que estés ganando. Por ejemplo, si en vez de comprar 200 dólares, compras 400, ya con que suba a finales de noviembre a 300, ya ganaste. Con que suba, por ejemplo, en octubre de 2023 a 304, teniendo en cuenta que el subsidio sería este importe, estarías ganando. Y todo lo que sea que el dólar suba por encima de ese número va a ser ganancia. Es decir, te va a ver convenido renunciar al subsidio y comprar dólares. Por el contrario, si el dólar se encuentra por debajo de ese precio, significa que te hubiese convenido tener el subsidio. Espero que les haya gustado. Si es así, estoy seguro que este que te dejo por acá te va a encantar. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video.